Que sea por donde en la pareja, ya los acordes resongan como un llamado compadre a bailar esta milona. Bailemos a las milongas, si acordes bien un compadre, con el 900 milongas de barones, milongas de metacielos, con sus compañeros de bobo, hay que bailar, y muchachos, puñeteles del corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!